Hola como están mi nombre es Francisco Valencia y bienvenidos a un nuevo video Si es tu primera vez viendo uno de mis videos pues suscríbete y activa la campanita Bueno pues hoy vamos a hacer otra video reacción Les había dicho que ustedes querían que haga una segunda video reacción Pues si ustedes quisieron que si entonces aquí les haré una video reacción Pero es algo diferente a lo que vamos a hacer una video reacción a unos perritos cantando Para quienes son fan de los perros pues yo sé que este video te va a encantar Vamos a comenzar haciendo la video reacción de perrito Que aquí sale que canta mayores así que pues vamos a ver que tan bien canta Que guapa Que guapa Bueno pues tengo que decirles que este video estuvo chistoso Y como que si le cogían bien el ritmo Vamos con el segundo video Para las personas que son bien fan de esta canción yo sé que este video les va a encantar Así que pues Veamos Como que si se le entiende muy bien Pues este video también estuvo super bueno Así que pues vamos a comentar Este video ¡Suscríbete! 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 y todo, pero no tengo palabras para describir esto, en serio. O sea, ¿en qué clase de mundo vivimos? Así que pues vamos con el cuarto video. ¡Gracias! No tengo palabras para describir esto, o sea, no sé. Es súper chistoso, o sea, ver a perritos cantando canciones de nosotros, o sea, es algo inusual. Pues para la gente que no se acuerde de que yo les había dejado aquí en mi Instagram, diciendo que para los dos próximos videos que yo vaya a publicar, les iba a mandar saludos y que iban a tener oportunidad de ganar un fabuloso premio. Pero yo haré otro video explicando los pasos para el premio y todo lo demás. Así que pues, estén atentos. Y los saludos son para... Esas personas que acabo de nombrar, pues, son las que... Son algunas personas de las que me enviaron la captura que yo les dije y su saludo. Y ahí están. Saluditos a todos. Ellos tendrán oportunidades de ganar. Y si tú quieres tener la oportunidad de ganar alguno de los fabulosos premios que los tengo, pero aún no les quiero decir bien cuándo será el día. Si quieres ganarte uno de esos premios, pues, tendrás que estar al pendiente de todas mis redes sociales, estar activo y seguirme en mi cuenta de Instagram, que será esta, y enviarme una captura de que estás suscrito a mi canal y tienes que activar las notificaciones. Y eso te ayudará mucho para que tengas más chance de ganar los premios. Así que, pues, hasta el próximo video. ¡Chao!